Música Diputado Javier Herrera Borunda de la Tercera Circunscripción, Estado de Veracruz. Música Mi objetivo en esta legislatura es que sea una legislatura cercana a la gente, que podamos llevar a buen fin y aprobar la mayor cantidad de puntos de la agenda legislativa del Partido Verde Ecologista de México por el bien de México y Veracruz. Música